Amigos de Juegos Juegos y Coleccionables, Juegos Amigos, ¿cómo están? Estamos en vivo desde Conque 2017, estamos justamente en el Star Wars Day, May the 4th be with you, o sea el 4 esté con ustedes, bienvenidos amigos, estamos en estos momentos, Juegosito está conmigo por cierto, viene muy elegante y vestido para la ocasión, hoy que es el 4 de mayo y May the 4th be with you, Juegosito, estamos ya en la exposición de Star Wars, una exposición que nos tomó una fila más o menos de hora y media poder ingresar, es lo que sucede aquí, no se vayan a asustar, y bueno para todos los que no vayan a poder venir a Conque, vamos a mostrarles lo que es la exhibición, tenemos esculturas basadas en los modelos de Ralph McQuire, de Darth Vader, este era el diseño prototipo que Ralph McQuire inventó para Darth Vader y bueno aquí tenemos más buzos, ahí está C-3PO, tenemos por ahí está R2-D2, ahí en las pantallas están viendo las pinturas de Ralph McQuire, que fue lo que inspiró las escenas de la película y bueno aquí tenemos de estos grandes desarrolladores de figuras coleccionables de Sideshow, aquí está ni más ni menos que Obi-Wan Kenobi en la figura de Ale Guinness y me voy a quitar para que también están tomando fotos, esta es una exposición abierta para todo mundo y entonces hay que estorbar lo menos posible, quiero mandar saludos a todos los que nos están viendo en estos momentos en vivo, este y bueno compartan este video para todos los que no puedan estar en Conque, pues aquí estamos nosotros, vamos a quitarnos para que puedan tomar fotos, entonces aquí tenemos más figuras de Sideshow, ahí está el mismísimo Chewie y aquí tenemos más prototipos, la idea de esta exhibición es simplemente aprovechar el Star Wars Day y darle una muestra más de lo que es la saga que está cumpliendo 40 años o estará por cumplir 40 años en el 25 de mayo de los años 2017, de 1977 al 2017, 40 años de la película que nos ha acompañado pues prácticamente durante toda la vida, tenemos aquí más figuras de Sideshow y qué bonito detalle, qué bonito bonito detalle y ahora aquí tenemos los 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 bustos también, saludos para todo el mundo, saludos para, no veo, es que se va muy rápido pero bueno, saludos para todos, comparto en el video para todos los que no pueden estar en la Conque les estamos mostrando justamente lo que hay aquí en la exhibición y vean nada más este busto también de los de Sideshow, que es creación de, que va bien la representación de Darth Vader o Anakin Skywalker ya sin el casco y allá atrás están las partes complementarias de ese casco que están hechas a a escala del prototipo original y aquí tenemos, celebrando 40 años como les decía vean nada más, yo quiero ese Artu y ese Trippio tenemos más figuras sí, sí, sí y aquí tenemos otro de los grandes, grandes este diseños de Sideshow, collectibles justamente el detalle de Java, Ulla hay un Jagu ahí medio colado que no tenía que estar Django Fett, estamos viendo en pantalla un Clone Trooper en estos momentos más diseños conceptuales, por ejemplo ese de Darth Maul en diseño conceptual y aquí la figura que todos conocemos y recordamos de Darth Maul sí, pasamos hoy empezó la Conque, bueno, técnicamente no, o sea, hoy es el preview night, lo que se conocería como la noche previa Conque empieza mañana, pero ahora nos abrieron el espacio justamente porque es el 4 de mayo, el día que se conoce como el Star Wars Day y pues Disney y Lucasfilm presentan esta exhibición y nos dan la oportunidad de disfrutar de la Conque un día antes justamente para tener la experiencia con fans de Star Wars y aquí tenemos pues presencia de las figuras de episodio 7 no las que están viendo en pantalla, sino las que van a ver justo cuando demos la vuelta a la cámara ahí están, ahí está el Clone Trooper están los otros troopers que no me acuerdo el que dice Traitor y todos esos ahí están están presentes en modelo de escala natural una réplica del blaster de Chewbacca y tenemos a Rey y a BB-8 los integrantes más recientes de la saga de Star Wars por aquí tenemos a Ulla no, no es Ulla, bueno, es la versión Jedi que tomó mucha popularidad a partir de Clone Wars y ahí podemos ver al Capitán Phasma junto con Kylo Ren en esta exposición y aquí atrás está algo muy muy padre esto es un prop réplica de lo que es el casco de Darth Vader el que puede ver Kylo Ren en la película es una réplica muy 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 bien diseñada esto es, repito, material que está mandando y prestando Disney con Lucasfilm para esta, este esta presentación esta noche previa que es el Star Wars Night para todos ustedes que tengan un feliz 4 de mayo y recuerden que hoy es May the Fourth Be With You y mañana es Revenge of the Fifth o lo que es lo mismo la venganza del quinto porque en inglés suena muy bonito este pues más figuras de aquí si, este seguimos seguimos aquí mostrándole lo que pasa es que está un poco complicado porque hay muchas personas eso está muy padre tenemos una un aforo muy grande muy bueno una entrada muy buena siendo que esta es la primera noche con que está a reventar y los demás días van a ponerse mejor entonces bueno para todos los que no hayan tenido la oportunidad de venir o los que van a venir a Conque pero se les complicó esto de venir al al día de Star Wars pues justamente aquí estamos presentándoles lo que está presentando en estos momentos estoy repitiendo mucho las palabras pero bueno Juegosito y yo les decimos nos vemos este estos juegos, juguetes y coleccionables saludos a todos compartan el video y nos vemos pronto adiós